ya estuvo ya le vine a comprar su tapete a mi guir dita le agarre un color verde buenos días chicas y me acabo de dar cuenta que no traigo aretes y me lo saben que no poner, ya estoy lista para irme a trabajar, bueno si estoy lista pero no estoy lista porque ya voy a seguir primero, ya que tengo mi desayuno el día de hoy va a ser este un omelette, son dos huevos aquí con bien poquito aceite de oliva y un poquito de ketchup para darle un poquito de sabor, no le eche nada de sal a mi no me gusta echar nada de sal a los huevos y obvio mi agua y tengo el día de hoy me hice un smoothie de frutos congelados como siempre con un poco de espinaca al igual que, bueno un poco no, se me fue mucho, como media, creo le eche como la mitad del vaso de la licuadora de espinacas y como aproximadamente un cuarto de frutos congelados y le eche como dos cucharadas de yogur, el día de hoy de vainilla que es igual bajo en grasas so, ese es mi desayuno del día de hoy, voy a desayunar, ya me voy a ir a trabajar así es como se ve la casa chavalones cuando no esta mi Juanita todo callado, callado, no me gusta pero pues tengo que venir a comer a la casa solo aunque no me agrada la idea venir cuando no esta ella no me gusta estar aqui comiendo solito saben ahorita venia pensando y ultimamente estaba recibiendo varios mensajes bueno, ya tiene tiempo que he estado recibiendo mensajes ha sido ustedes y han sido mensajes personales también han sido mensajes que por si ahorita de la perda de peso y todo eso y queria agradecerle a ustedes ustedes saben quienes son con las que he platicado cualquier cualquier problema que han ustedes tenido cualquier cosa que me han platicado quiero agradecerles a ustedes a cada uno de ustedes la confianza que me han tenido por platicarme sus cosas por platicarme sus problemas aunque no me conocen en persona quiero que agradecirlos mucho y quiero que sepan que eso significa muchísimo muchísimo para mi muchos de ustedes se me hace bien lindo y bien chistoso porque no se tal vez piensan que no los voy a contestar tal vez piensan que no se se emocionan cuando les digo cuando les contesto y se me hace muy lindo y me siento yo me siento muy especial me hace sentir muy feliz porque yo soy una persona como cualquier otra y ahora a casita voy a buscar ahorita a ver que llegue a la casa a ver si encuentro un lugar porque será que creen que vayamos a ver la pelea de Mayweather con Canelo o vamos a ver que donde vamos a ver si vamos a un bar o algo no se primero voy a voy a ver después de tanto tráfico finalmente he llegado a casa y me voy a poner así de comer el día de hoy vamos a comer carne as todo así carne asada ya tengo aquí un poco de vegetales para mi tengo coliflor este brocoli y zanahorias so la puse ya a que se pusiera a vapor que se cocieran y ahorita voy a este aquí tengo la carne so lo que voy a hacer es que la voy a marinar y es todo yo creo que es todo hoy tengo también frijoles que puse ayer los frijoles a hervir ayer a mi me encantan los frijoles con con el pasote me fascinan a mi y eso es lo que vamos a comer los iba a freír pero prefiero así mejor me fascinan así y le pongo un poquito de queso so no se si las voy a venir a comer pero yo lo voy a comer porque ya tengo hambre ya preparé mi comida y se las puse ya en facebook y en instagram lo que voy a comer me como les dije me hirví puse a no hervir a vapor a cocer a vapor al broccoli y zanahorias también voy a medio aguacate como me encanta el aguacate frijoles hervidos queso fresco y dos pedacitos de carne sin tortilla eso es lo que voy a cenar el día de hoy va a ser la cena porque es lo último que voy a comer a comer el día de hoy después de haber copido me dio me dio sueño será bien herrar eso pero ya se fue a jugar las cosas y está un poquito frío voy a cerrar la ventana de la cocina porque tengo la ventana abierta y se siente frito oh my god y serafín le dio una camisa a su hermano y la dejó acá afuera se la dio para que se la llevara y ahí la terminó dejando yo creo que no la quiere me hice mi chándwich ahí está una rebanada de pan de integral y le puse el plátano con pinapare pues mi gente como andan chavalones yo vengo de la cancha fuimos a jugar un ratito ahorita voy a ir a comprarle algo a mi Juanita le voy a ir a comprar su tapete para el ejercicio porque me da mucho gusto que mi Juanita le esté echando muchas ganas al 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 a la pues al hacer ejercicio ven eso quiero que sienta que yo la apoyo más de lo que ya lo hago ahorita le voy a ir a comprar otras otro este otro tapete y me gustaría ver si le encuentro otras pesas más este las que tiene son de 3 libras me gustaría comprarle unas de 5 libras para que vaya haciendo mazo mi Juanita querida así que ahorita nos gochamos chavalones ahora si ya descansé un ratito yo sentí como que pasó una hora pero no pasó como creo 20 minutos me quedé dormida por 20 minutos y chicas les juro les juro que acabo de mirar como si hubiera sido una sombra en la ventana de aquí enfrente del vecino por eso es que paré y me quedé así como para allá no sé estaba en el sofá y se veía como si una mujer estaba parada haciendo algo no sé qué estaba haciendo pero anyways todavía no ha llegado y normalmente pues como siempre normalmente llega y me encuentra haciendo ejercicio pues ya voy a hacer ejercicio son las 8 de la noche y me voy a meter a bañar porque ya me voy a lavar el pelo yo normalmente me lavo el pelo un día sí un día no un día sí un día no porque este pues no es bueno lavarte el pelo todos los días y este y si luego me voy a poner ese ejercicio porque ya es hora ya es momento de ponerme a hacer ejercicios porque es mi último día hoy bueno de esta semana porque todavía siguen pero este tenía flojera y no quería digo ay no los hago pero tengo que si vi resultados el día de hoy que me medí y me iba a esperar pues imagínense en dos semanas o tres semanas qué diferencia va a ser y me motiva mucho créanme me motiva mucho porque pienso luego cuando ayer como especialmente que estaba haciendo ejercicio estaba ya no pues como les digo ya aguanto un poquito más ya aguanto un poquito más de lo que normalmente aguantaba porque antes cuando empecé me cansaba muy rápido y este y ayer estaba pensando precisamente cuando voy a comprar ropa porque a veces que me gusta algo y me queda bien pero me queda como un poquito apretado estoy pensando en eso para darles un poquito más de motivación quiero que vean esta camisa que tengo ya como dos años con ella esta camiseta y si pueden ver qué aguada está esta camiseta me quedaba a mí cuando yo pesaba doscientas sesenta y cinco libras ahora eso es lo que me queda lo que sobra me siento muy orgullosa porque me la puse esta mañana ya tenía tiempo que no me la ponía y miren cómo se ve veo esta camisa me la pongo y no quiero me motiva a seguir haciendo esto lo que estoy haciendo ya estoy lista y ya traigo mi pelo listo y pues vamos a hacer eso me la voy a dejar esta puesta aunque me queda toda larga hoy voy a hacer algo diferente ya estoy cansada de estar escuchando a la vieja esta cuando está hablando luego me dice espero que cóllate ya porque ya me siento como cansada pero ya estoy enfadada de estar escuchando su voz ya llevo cinco días escuchándolo y lo que voy a hacer es que voy a apagar le voy a poner mute al video y voy a a poner Pandora en mi computadora las herramientas está puesta esas cosas son para que no me fue de estar escuchando tanto a esa mujer hable y hable y hable ya estuvo ya le vine a comprar su tapete a mi weirdita le agarre un color verde iba a traer uno que tenía era uno azul no era uno como rosita con silver print pero no se lo traje le traje este porque combina con sus pesas que tiene y no encontré pesas solo le compre este y este pero me gustó el color lo compre en verde porque así combina con las pesas que tiene ya lo he dicho creo ok pues vamos a la casa ojalá que llegue a tiempo antes de que empiece hacer su ejercicio o a ver si no llego ya lo está haciendo ahora sí número cinco y orgullosa de decirlo número cinco y no he como se dice cheered como mentido como si he estado comiendo bien todo lo que han estado subiendo es todo lo que he comido me siento bien esta semana ya se acabó gracias a dios ahora a descansar un ratito y estoy pensando ir a Walgreens a traer mi tinte para pintarme así el pelo después de sabrá dios cuánto tiempo que no me lo he pintado me lo quiero pintar y ahorita quiere ser la fin a ver si me lo pinta antes de meterme a bañar se acaba de llegar ser la fin y miren lo que me trajo miren 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 ya lo vieron ven que mi amor porque saben lo que se está usando esto y ya y es el mismo color de mis pesas pero que creen y que crees que se me cae el agua donde ya aquí adentro de mi tenis a ver ya está mojada y en la de esa lo bueno que ya tengo mi a ver la voy a poner lo que en la Walgreens se compina comprar mi tinte el que siempre usamos con mi hermana monta la verdad porque no me acuerdo necesariamente cual es ay no me acuerdo si es a ver siempre me cuesta trabajo encontrarlo pero ahorita vamos a ver ah porque yo uso el que tienes para pelo oscuro porque pues mi pelo es oscuro y luego no me agarra tan fácilmente o creo que es este siempre me cuesta trabajo encontrarlo deep red no me acuerdo lo que sea este es de brevland y cuestan 5.29 aquí en Walgreens es el único lugar que siempre podemos encontrar este color vamos a ver a ver si lo encuentro ojalá que si lo encuentres porque será que me va a pintar el pelo ahorita quedarse en la casa realmente lo encontré y este y traté de así como entrar así como entré salirme porque el Walgreens para mi no 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 si estoy ahí un rato más puedo comprar hasta 20 30 dólares de cosas y eso es lo que no quiero so ya lo compré y este ahorita que llegué a la casa les enseño porque está aquí en la bolsa y ya voy a la casa porque ya es tarde y hasta la fin quiero ver una película en la computadora el color que compré fue deep red se mira así ahora lo voy a preparar a pintarme lo voy a preparar Tú baby, pero es que aquí tengo más negro ¿Me dejas hacerlo? ¿O quieres que lo vas a hacer tú? Tú lo vas a hacer, pero no como porque Acá arriba tengo más negro, ¿sí puedes ver? Entonces tú hazlo Ándale, deja de estarme puchando Yo creo que me voy a quedar dormida aquí Siempre que me toca mi pelo se me voy a quedar dormida ¡Ahhh! ¡JUPE! 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 ¡Está grabando! ¡About to get blown! ¡Vamos a la otra vez! mi estilista personal me vi? no me sale tanto uy despacito a ver si me las vas a pagar todas las que me haces te lo jale mucho no? te lo jale mucho ahora? no me jales no entiendo como es que te duele yo esperia que me jalaras asi el pelo a mi me duele bebe que color es? rojo rojo? siempre? me lo pinto? no why? piensas que porque eres mujer tu no mas tienes derecho? no pero like it's gonna look weird no 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 es el le bien macho miralo no 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 echalo aca en la cajita ahi esta vamos a esperar como se ve normalmente se nota el color dos si mi amor echalos ahi en la cajita ah tarda dos dias para que se note el color y este pues ya ya acabamos ahora sin y ahorita nada mas voy a dejarlo un rato mas creo que son 25 minutos lo voy a dejar 30 minutos y me voy a lavar el pelo ahorita porque me voy a poner crema alrededor porque este thank you baby 5 bucks si 5 bucks 5 bucks mi cola que si ahora me voy a poner crema alrededor donde tengo este donde tengo manchado para que no se me vaya a quedar si me pueden ver si tengo manchado varios lugares bueno chicas antes de despedirnos y chicos chavalonas chavalones antes de despedirnos quisiera decirles o platicarles acerca de mi facebook personal he estado recibiendo invitaciones de varios de ustedes y se los agradezco muchísimo pero me gustaría que que mi facebook personal se quedara así personal porque ahí tengo mi familia y tengo otros amigos y honestamente prefiero que que se quede personal porque pues no se esa es mi preferencia así que pues bueno tenemos también saludos y ese saludo va hasta la paz baja california sur para marisa elena elena burgoin cota si escribí porque si no se me va a olvidar así que saludos para ti chavalona todo todo bien ya dije saludos mi amor hasta baja califas saludos muchacha saludos marisa así que bueno por el día de hoy nos despedimos las queremos mucho muchísimas gracias por acompañarnos un día más de nuestras vidas y que sueñen con los alitos que Diosito me las bendiga y hasta mañana 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 hasta mañana